Salve compadre, necesito bailar todo, ahorita soy delante, soy delante Esta se vaya compadre, suavecita, suavecita, con cariño, venga, 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 venga Cuando te vi por primera vez, en aquel momento no lo puedo olvidar Cuando te vi por primera vez, en aquel momento no lo puedo olvidar Pero me la paso pensando en ti, sin olvidar de esta manera de liar Y me la paso pensando en ti, sin olvidar de nunca jamás ¿Por qué me muero? ¿Por qué me muero? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!